Hoy me han dado del alta... Estilo atrevido, plagado de declaraciones explosivas... Y esperen a que la gente salga de la calle, porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma. Y en la búsqueda constante de la confrontación. Como haría cualquier presidente autonómico. Pero es que ella no es una presidenta cualquiera. Ayuso copa titulares, horas de televisión y es continuamente trending topic. Es evidente que el PP y Pablo Casado en particular han decidido que Isabel Díaz Ayuso debía convertirse en el símbolo, en el bastión, en el ejemplo de la gestión de la política del PP en el conjunto de España. Buscar permanentemente el foco mediático tiene sus riesgos. Como la polémica que se ha desatado esta semana por el hotel de lujo en el que ha pasado el confinamiento. Yo creo que esto es un tema fundamentalmente de agenda. Es un problema de agenda. Cuando tenemos en España más de 27.000 muertos, cuando tenemos ERTE sin pagados, que estemos hablando de la presidencia de la Comunidad de Madrid, es un problema de agenda. Lo que se busca es desviar la atención de temas más graves a asuntos menores. Un hotel, un empresario, un contrato que desaparece y un lío tremendo en el gobierno de coalición. Es evidente que ha sido una crisis caótica, desorganizada y sin conocer cuáles son los verdaderos hechos, porque todavía hay dudas sobre cuáles puedan ser, aunque tengamos nuestras sospechas. Es evidente que desde el punto de vista de la comunicación ha sido todo un desastre. Si fuese asesor de Ayuso, lo que le recomendaría es, primero, transparencia, dar toda la información, que esa transparencia fuese en un único acto, en un único momento, y a partir de ahí intentar diluir el tema. Y aunque no es muy habitual, los expertos en comunicación política, además de dar las explicaciones oportunas, creen que es conveniente pedir disculpas. Después, si también ha habido errores, habrá que investigar esos errores y si se han cometido, pues reconocerlo y pedir públicamente perdón por los errores o deficiencias que haya podido haber. Un estilo que nada tiene que ver con el perfil moderado y alejado de la confrontación que ha adoptado Martínez Almeida durante esta crisis. El tiempo dirá cuál de los dos ha funcionado mejor.